¡Hola, tribu! Bienvenidos a El Nido, experimentando las niñas y niños diseñando oportunidades. Hoy nos encontramos en la ONU. ¿Sabían que aquí se toman las decisiones más importantes que benefician o afectan a todo el mundo? ¡No! ¡Quédense con nosotros para saber de qué se trata! Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de la Subsecretaría de Educación Básica. Denle like a este video, compártanlo y suscríbanse al canal. La ONU invita a diferentes países alrededor del mundo a que puedan alcanzar metas para mejorar la sociedad. Así que ahora los invitamos a ver el siguiente video y podamos conocer más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¡Vamos a verlo! Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o DS, se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012, con el propósito de atender los desafíos ambientales, políticos y económicos más urgentes a los que se enfrenta nuestro mundo. Se dividen en 17 aspectos que tratan de abarcar las cuestiones que nos afectan a todos, como el fin de la pobreza y el hambre en todas partes, el acceso a la salud, la educación y a un medio ambiente libre de contaminantes. Están interrelacionados, ya que el cumplimiento de un objetivo ayuda a cumplir los demás y su meta es que prosperemos juntos, que nadie se quede atrás. Nos invitan a todos a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad. Los presidentes y líderes de las naciones que pertenecen a la ONU implementan iniciativas para cumplir estas metas, pero necesitan de la colaboración de todos nosotros para lograrla. Nuestras acciones individuales y grupales pueden ayudar a crear un mejor mundo. Por eso, te invitamos a que apoyes la economía local y comercio justo, los programas de ayuda, así como adoptar un estilo de vida sano y amigable con el ambiente. Pues como ya vimos, tribu, estos objetivos tienen como meta enfrentar y solucionar diferentes desafíos a nivel mundial. Actualmente se conocen como Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero tienen un antecedente. Antes serán conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio. Exacto, Steph. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio surgieron en el año 2000 para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre. También prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza de la educación primaria a todos los niños, entre otras prioridades de desarrollo. Y déjenme decirles que para el año 2015 se tuvo mucho avance en el mundo gracias a estos objetivos. Por ejemplo, déjenles cuento. Más de un millón de personas han salido de la pobreza extrema. La mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad, al igual que el número de niños que no asisten a la escuela. Y las infecciones, por ejemplo, el SIDA, se han reducido casi al 40%. ¿No es increíble? Como verán, tribu, se han logrado muchas cosas. Y hoy nuestro teacher nos va a presentar a un agente de cambio que también se encuentra comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente. Hola, tribu, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes, acompañándolos cada semana en un programa de La Tribu El Nido. Y hoy, como saben, siempre traigo a invitados interesantes, líderes, jóvenes, emprendedores sociales, agentes de cambio, que están haciendo cosas increíbles por su entorno y también por salvar nuestro planeta. El día de hoy les quiero presentar a una chica ejemplar. Ella es Italia. Hola, Italia, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, tribu, ¿cómo están? Hola, Marco. Hola, Italia. Oye, muchas gracias por acompañarnos. La verdad, ya teníamos ahí, estábamos checando, ya te teníamos en el radar y te queríamos invitar desde hace mucho tiempo. Pero bueno, qué bueno que hoy se da esta oportunidad, porque nos interesa mucho que platiques con la tribu sobre quién eres tú y qué estás haciendo. No, al contrario, gracias a ustedes por acercarme a la tribu. Y yo les quiero platicar lo que hago ahorita. Trabajo en un banco y, ¿quién iba a decir? Pero los bancos están muy preocupados por la situación global y nacional para que todos estemos bien y que nuestro planeta sea un planeta justo y sostenible. Yo soy gerente de sustentabilidad y me encargo de llevar programas de educación, inclusión financiera, equidad de género, bioderechos humanos y también, pues, todo lo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Oye, a ver, pláticame un poquito más. ODS, ¿qué significa? Los ODS son como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 metas globales que identificó Naciones Unidas trabajando con 173 países. Lo que hicieron es que, por ejemplo, en México nosotros tenemos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, y en este podemos ver cuáles son las mayores problemáticas que existen en temas sociales, pero también existen otros centros que identifican cuáles son las mayores problemáticas en temas ambientales. Entonces, México, voy a hablar lo que nosotros hicimos como país, fue cuáles son los problemas que urge atender en nuestro país. Fueron y le dijeron a la ONU, nosotros tenemos estos problemas, pero lo mismo hizo Brasil, lo mismo hizo Argentina, lo mismo hicieron todos los países que se involucraron en este proceso. Entonces, juntaron toda esta información, identificaron 17 problemas, que son 8 problemas ambientales y son 8 problemas sociales, y luego uno que es la importancia de formar alianzas entre países, a nivel nacional, entre los mismos estados, entre las empresas, para poder nosotros atender estos problemas. Muy interesante, Italia. Oye, Italia, ¿nos puedes dar algunos consejos de cómo los integrantes de la tribu pueden aplicar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en su vida cotidiana? La frase que más me gusta de los ODS es, piensa global, pero actúa local. Entonces, ya sabemos que todos estos problemas existen, y muchas veces decimos, no, pues, ¿cómo le voy a hacer para cambiar el mundo? Pero de verdad, cada acción cuenta, cada cosa que hacemos, cada toma de decisiones cuenta. Entonces, puede empezar desde algo muy sencillo. Les quiero recomendar, antes de decirles tips ya más específicos, que busquen la guía para cambiar el mundo, la guía de vagos para cambiar el mundo. Aquí te da consejos de cómo cambiar el mundo desde el sofá, cómo cambiar el mundo desde tu casa, cómo cambiar el mundo afuera de tu casa, y cómo cambiar el mundo al momento de enfrentarte como al mundo entero, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar el mundo desde nuestra casa? Pues, primero, lo básico, o sea, apagar la luz, desenchufar. O sea, todo esto que tenga que ver con el ahorro de la electricidad, con el ahorro del agua, eso lo podemos hacer sencillamente, bañarnos rápido, lavar los platos rápido, hacer todo lo que podamos por no consumir tanta agua. También, pues, muchos de nosotros estamos a veces en Facebook o en Instagram, y vemos cosas muy interesantes que hablan de problemáticas tanto nacionales como ambientales, de cómo se está extinguiendo cierto animalito, o cómo está habiendo explotación de ciertas zonas naturales protegidas. Lo que tenemos que hacer es, primero, ver más de ese contenido, y no solamente limitarnos a darle me gusta, sino compartirlo, para que más gente sepa las cosas que están pasando y que nosotros, de alguna manera, podamos tomar acción. Oye, Italia, hay un tema importantísimo que me decías, que parte de tu trabajo es la educación financiera para las nuevas generaciones, para los niños. Entonces, eso está padrísimo porque creo que es algo bien importante que los niños deben de saber de las finanzas, del dinero, de cómo ahorrar, de cómo gastar, y sobre todo esta parte que tú decías del consumo responsable, ¿no? Porque muchas veces tenemos así tantito de dinero o algo así, y lo que hacemos es empezar a comprar y comprar y comprar y comprar, y pues debe de existir una cierta conciencia antes de hacer eso. Primero, pues porque malgastamos, y en segundo, pues porque estamos generando mucha basura, ¿no? Totalmente. La verdad es que México es uno de los países que menos cultura financiera tiene. Entonces, es un trabajo enorme a hacer, tanto a nivel familia como a nivel país. Y siempre podemos empezar nosotros. A mí, desde chiquita, me enseñaron a meterle mi dinerito, mis cinco pesos o lo que fuera, a mi cochinito. Y desde ahí te vas haciendo una cultura del ahorro. ¿Qué pasa cuando quieres gastar? Igual y dices, tengo muchas ganas, es que se me antojó este dulce o este juguete, pero en realidad cuando te das cuenta que si vas juntando y juntando tu dinerito, igual y puedes tener acceso a algo un poco mejor y que te va a dar una mayor satisfacción. Entonces, lo que tratamos aquí es que cada uno de nosotros administremos desde que estamos bien chiquitos para que cuando estemos grandes podamos tomar mejores decisiones en cuanto a los gastos y podamos tener acceso a mayores cosas. En realidad eres ejemplar y a mí me gustaría hacerte una propuesta. ¿Te gustaría integrar, ser parte de la tribu? Claro, feliz. ¿Sí? Sí, claro. Porque te quiero platicar que la tribu, todos los integrantes de la tribu somos la generación que vamos a salvar este planeta. Y yo creo que tú ya estás salvándolo, entonces te queremos invitar. A ver, tómanos sí. Tienes que cumplir con los tres principios básicos de la tribu. Son muy sencillos. El número uno es tener siempre una actitud positiva. El dos, dar el máximo por el cuidado del medio ambiente. Y el tercero es ser todos los días uno por ciento mejor que ayer. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Puestísima. Muy bien, pues bienvenida a la tribu Italia. Muchísimas gracias. Qué padre, es un honor que te integres a las filas de la tribu. Y pues vamos a seguir todos tus consejos, vamos a seguir tu material. Y nos vemos por aquí. Tribu, hoy Luis nos trae una actividad súper padre para que podamos seguir cuidando el medio ambiente. Veamos de qué se trata. Tribu, espero que estén muy bien. Y hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a jugar con fuego frío. Sí, así como lo escucharon. Pero antes de empezar, pídanle a un adulto que esté con ustedes todo el tiempo. Ok, los materiales que vamos a usar son hilo como este, gel antibacterial del que ustedes se ponen todos los días y unos discos de algodón o algodón que ustedes tengan en casa. Primer paso, vamos a hacer una bolita de algodón y amarla con el hilo. Ya una vez que la tengamos así, vamos a ponerle el gel antibacterial. Y finalmente la vamos a prender, pero antes de prenderla, pídanle a un adulto que los acompañe. Y la gran pregunta, ¿por qué no nos quemamos? Bueno, esto se debe al etanol que contiene el gel antibacterial. Esto hace que la flama, que el fuego se contenga y nosotros podamos sostener mejor estas pelotitas. Así que ya saben, tribu, hagan este reto en compañía de un adulto. Mi nombre es Luis y nos estamos viendo la próxima semana. Coméntenos en redes sociales qué tal les fue. ¡Bye! Está padrísimo lo que nos dejó Luis como reto de la semana. Hagámoslo, tribu, e invitemos a más amigos, familiares a realizarlo. Hoy en el Girl Power conoceremos a una científica súper inteligente que está cuidando el medio ambiente. Para eso, vamos a ver lo que nos preparó Esther. Triunido. Cada ser vivo que existe en nuestro planeta tiene una función en específico para poder mantener el equilibrio y el desarrollo de las demás especies en sus diferentes ecosistemas, ya sean terrestres o acuáticos. El día de hoy los invito a que me acompañen a conocer a una de las fundadoras de la ecología en rasgos funcionales, en Girl Power. El día de hoy les voy a hablar sobre una de las principales ecólogas europeas, Sandra Laborell, que ha podido conocer y estudiar un poco más sobre los ecosistemas a través de la ecología funcional, que le permite clasificar e identificar las diferentes especies clave o de biocontrol y polinizadores que existen dentro de un ecosistema y de esta manera poder conocer el rol que desempeña cada uno para realizar un mejor funcionamiento del ecosistema, comunidad o población a la que pertenece. Las diferentes investigaciones que ha realizado Sandra la han llevado a obtener el premio Ramón Margalef de Ecología 2020, en el cual el gobierno de Cataluña otorga cierto apoyo económico para los investigadores. Por eso, Tribunido, así como Sandra a través de sus investigaciones comunica la importancia de poder cuidar y preservar nuestros ecosistemas, nosotros también pongamos nuestro granito de arena y cuidemos a las diferentes especies y sigamos disfrutando de estos bellos paisajes que el planeta nos brinda. Pero para eso tenemos que cuidar y preservar la biodiversidad de nuestros diferentes ecosistemas. Así que recuerden, Tribunido, que lo hacemos, porque podemos y debemos. ¡Girl Power! Nuestra tribu continúa creciendo y hoy Jazz nos presenta un nuevo integrante. Vamos a ver de quién se trata. Esta semana integraremos a Valentina a la tribu. Por favor, haz el saludo de la tribu y di el nombre con el que quieres ser conocida. Valentina Estrella Brillante. Muy bien, Valentina Estrella Brillante. ¿Te comprometes a cumplir con los tres principios básicos de la tribu unido que son tener una actitud positiva, dar el máximo en el cuidado del medio ambiente y ser 1% mejor que ayer? Si es así, di. Como miembro de la tribu unido me comprometo. ¡Oh, oh, 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 oh! Como miembro de la tribu unido me comprometo. ¡Muy bien! Entonces ya eres parte de la tribu, Valentina Estrella Brillante. ¡Gracias! Oye, recibimos algunos comentarios a través de nuestras redes sociales en la que nos platican que tú tienes unas mascotas y que ayudas a tu familia a cuidarlas. ¿Nos puedes platicar un poco más? Tengo unos perritos, tengo a mi pez que se llama Walter y los cuido mucho. A Walter siempre le doy de comer. A mis perras las saco a pasear, las baño, juego con ellas, les doy de comer. También nos gustaría saber cuál es tu mayor sueño. Ser doctora. ¡Ay, qué padre! Justamente el mundo necesita de muchos doctores, ¿eh? Eso, por eso lo quiero hacer y quiero inventar una vacuna. ¿Ah, sí? ¿Para el COVID-19? Sí. ¡Ah, muy bien! Oye, pues justamente eso es lo que necesitamos. Unos doctores muy inteligentes que sepan aplicar la ciencia para que puedan inventar la vacuna y de esta manera pues ya no haya pandemia, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, ¿hay algo más que le quieras decir a los niños de la tribu nido? Que cuiden sus plantas y que cuiden el medio ambiente. Y que se cuiden ellos. Ok. Bueno, pues muchas gracias por el mensaje, Valentina. Por todo lo que haces por el medio ambiente y tus mascotas, te has ganado la insignia nido de cuidado a las mascotas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ok, Valentina. Sigue cuidando el ambiente y estoy segura de que serás una muy buena doctora, ¿eh? Gracias. La Organización de las Naciones Unidas nos ha mostrado el camino para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y de esta manera podamos beneficiar nuestra sociedad y tengamos acceso a todos nuestros derechos y también obligaciones y para que podamos tener un mejor mundo, tribu. Por eso, tribu, les compartimos tres acciones concretas para que juntos logremos estos objetivos. 1. Ahorra energía eléctrica desenchufando tus aparatos y apagando la luz cuando no los ocupes. 2. Aplica el locaborismo comprando productos de tu localidad y de temporada. 3. Busca y comparte en redes sociales diferentes actividades para que podamos seguir cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. 3. Y desde la ONU, gracias por acompañarnos el día de hoy, tribu unido. Denle clic a la campanita y suscríbanse. Agradecemos a la Secretaría de Educación del Estado de México por haber hecho posible este programa a través de la Subsecretaría de Educación Básica y el acompañamiento que nos brindo CEBIC. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.